¿Quién diría que el morro más callado sería el más atrabajado? La gente no cala en su casa y ahora le siguen los pasos Nada es fácil en la vida, me decías siempre me invita Trabajaba mucho, pobrecita, sigo tu ejemplo hasta ahorita Quiero seguir tu ejemplo y si me muero, desde eso quiero pagártelo Todo lo que por mí has hecho Empecé de lo más bajo que podía Porque sabía que humildades a mí me traerían Y es que tenían en mente los que por mí vendrían Hipocresías, gente falsa y de falsa sonrisa No puedo estar cerca del infierno que me quemó Con el sol de los falsos me alejo Y con los restos de mi madre me protejo No puedo estar cerca del infierno que me traerían